Hola amigos, estamos en el cementerio de las Chacaritas, Argentina Estoy buscando la tumba de Gustavo Cerati Ya llegué al cementerio, pero no encuentro la tumba Estamos buscando, había el video de Klaus.7 Dijo que aquí estaba enterrado Así que estamos buscando Estamos buscando la tumba César Gregorio Creo que por aquí no es él Nos dijeron que era arriba amigos Vamos subiendo Está la tumba de Gustavo Cerati Una leyenda 1-1-2-1-1-1-1-2-3-3-F-2-5-3-5-2-5-2-5-0-2-3-4-8-5-4-0-2-4-5-5-⇌-5- Sylmanesnezneznez.:1- Mr. Ahí está la tumba de Gustavo Cerati. Ahí está la tumba de Gustavo Cerati. Tiene una foto de él. Hay una guitarra ahí también. Una guitarrita. Dice Gustavo Andrián Cerati Busch. Como le decían sus amigos. Él nació en el 59, el 11 del 8 del 59. Y murió el 4 del 9 de 2014. Y acá está la tumba del papá de Gustavo. Juan José Cerati. Para los que quieran venir está la tumba 2912. Segundo piso en el cementerio Las Chacaritas. Así que aquí estamos chicos. Hace poco estuvo Klaus.7 aquí. Y estuvo el que yo sigo a veces. Y vi el video de él. Y dice, venís para acá. Hoy yo voy a tirar los pasajes comprados para venir para Argentina. Y aquí estamos los pies de la tumba de Gustavo. Una leyenda musical. Ahí tiene una frase en la foto que dice. Por qué seguir vivo. Por qué seguir vivo. Por cada una de tus canciones. Y comparto, comparto la frase que dice ahí. Por más que Gustavo haya perecido. Que él sigue con nosotros. Y va a seguir por toda la tempría. Porque ya que la música es él viva. Esta leyenda va a seguir viviendo. Esta leyenda está con la lomba de Gustavo Zarate. En Buenos Aires, Argentina. Como que parpadeó. Parpadeó la luz. Esa que está ahí. A lo mejor es como corte. Corte de electricidad. Cuando estamos. Después de visitar la tumba de Cerate, amigos. Nos venimos a ver la tumba de Gilda. Gilda fue el altante de Cuba, Argentina. Que falleció en un trágico accidente automovilístico. Bueno, aquí llegamos a la tumba de Gilda, chicos. Acá hay un altar. Un altar que muestra... Tiene una foto de Gilda. Y tiene las flores ahí. Tiene flores. Pero esa no es la tumba. Acá está el altar. La tumba está acá. Por si vienen algún día o que no se confundan. Acá está la tumba, ¿ven? Creo que son estos dos nichos. Porque dice... Los dos tiene... Cosas que dicen gracias a Gilda. Tiene fotos de ella. Murió bastante joven. Se falleció en el 2002. Se falleció en el 91. Se falleció en el 91. La fecha de fallecimiento. La fecha de fallecimiento... Está por aquí. La voy a estar poniendo aquí en pantalla para que la vean. Se falleció bastante joven ahí Gilda. Tenía canciones bastante famosas. Se falleció en la noche. Así que bueno, aquí los... Los que quieran venir. Estamos acá en el cementerio de las Chacaritas. Aquí está la tumba de... De Gilda. De Gilda y de Serati, de Gustavo Serati. Que está un poco más allá. El cementerio, miren, ¿ven? Son calles y calles de cementerio. Acá hay otra tumba que está abierta a la ventana Ahí se ve el cajón El ataúd Bueno, miren, esa tumba, cabros Está abierta Se ve el ataúd ahí Se ve el ataúd Se ve el ataúd ahí Se ve el ataúd ahí Se ve el ataúd Se ve el ataúd ahí Se ve el ataúd ahí